Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En esta ocasión vamos a resolver un problema de circuitos combinacionales relacionado con el campo de los codificadores. Donde vas a aprender a calcular la tabla de verdad de un codificador, vamos a ir resolviendo de todos los casos posibles a solamente los casos reales que se pueden plantear dentro de un codificador, un codificador binario en este caso. Vamos a ver la implementación de función mínima que puede presentar con puertas lógicas y vamos a entender cuál es el concepto de prioridad, cosa que nos va a ser de mucha utilidad cuando tengamos, por ejemplo, diferentes entradas activas y quedamos a darle una prioridad o a la de mayor peso o a la de menor peso, según cual sea el caso que nos interese. Bien, pues vamos a pasar al problema que nos va a servir para explicar todo esto. Nos dice que realizamos con puertas lógicas un codificador de cuatro entradas a dos líneas de salida en binario natural con prioridad a la entrada de menor peso. Bien, pues un circuito codificador puede ser algo parecido a lo que tenéis en la figura. Eso es un circuito ya encapsulado, que además funciona como multiplexor, decodificador o demultiplexor, y tiene unas características, todo ello, que en función del número de entradas presentan un número de salidas. En este caso, para dos elevado a n entradas presentarán n salidas, lo cual nos permite empaquetar la información que tenemos a la entrada en un solo pequeño grupo de datos que vamos a poder utilizar a su salida. Entonces, tenemos como cronética fundamental que tiene n salidas para dos elevados a n entradas. En este caso, por ejemplo, que aparece ahí, este circuito codificador, pues sería, por ejemplo, un elemento de tres salidas con ocho entradas por hora. Bien, al activarse una entrada en la salida, lo que aparece es su combinación binaria correspondiente al número decimal que se le asigna a la entrada. Es decir, nosotros vamos a tener un número de entradas, tres, cuatro, dos entradas, y estos van a formar una serie de posiciones. La sub cero, la sub uno, la sub dos, la sub tres. Bueno, pues, si nosotros, por ejemplo, vamos a plantear la opción tres, significa que el decimal que nosotros estamos creando a la entrada tendrá un correspondiente número binario que se formará por la secuencia que vamos a tener de las patillas de salida. Lo veremos luego en la tabla, de verdad, de una forma mucho más sencilla. ¿Qué es el concepto de prioridad? Bueno, pues, la prioridad se utiliza para crear una decisión de salida que ya vamos a tener preconfigurada ante una situación donde se activen más de una entrada. Puede ser a nivel alto, correspondiente al decimal que se encuentre en la posición más alta o a nivel bajo, si estamos en el caso contrario. Y esto, pues, nos ayuda, pues, al principio, cuando tenemos que el circuito está deshabilitado por no activarse la señal de capacitación. Una señal que veremos que se llama enable, que lo utilizaremos fundamentalmente para designar cuándo el circuito, si no tiene ningún tipo de alimentación, si todas las entradas se ponen a cero o se ponen a uno. Cuando el circuito no tenga ninguna entrada activa o cuando la entrada número cero, asignada al decimal cero, se encuentra activada. Bien, pues, este sería el esquema, la representación que tendríamos. Tendríamos, por ejemplo, aquí, pues, una cantidad de patillas. En este caso serían cuatro las correspondientes a la entrada y tendríamos dos patillas a la salida. Esto significa que nosotros vamos a poder obtener cuatro posibles salidas, cuatro combinaciones que tenemos entre la posición S1 y la posición S2, correspondientes a 16 posibles entradas. Más luego una adicional que sería la correspondiente patilla de capacitación que consideraríamos la de enable. Siempre utilizamos lo que es o enable o disable en función de si estamos trabajando con la potencialidad de utilizar el cero o el uno como activador del codificador. Bien, pues, en nuestra tabla tendríamos las posiciones de entrada, la sub cero, la sub uno, la sub dos, la sub tres, las posibles posiciones de salida, S1 y S2, las tenemos agrupadas en columnas, las salidas por un lado y las entradas en otro. Y aquí hemos representado la totalidad de las posibilidades que representa esa tabla de verdad. De tal manera que como son cuatro entradas, tendríamos dos elevadas a cuatro posibles entradas y tendríamos las cuatro posibles salidas que nosotros vamos a escoger de entre las 16 filas posibles de la tabla. Bien, pues, si os fijáis, lo que vamos a realizar en principio a la hora de ordenarla, esto ya es una cosa que es sabida, es la forma de montar la tabla y es que vamos a ir alternando las posiciones 0, 1, 0, 1, en la columna de menor peso, en la siguiente vamos a ir agrupándolo por pareja, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, en la siguiente 4, 0, 4, 1, la siguiente 8, 0, 8, 1 y así sucesivamente con todas las entradas. Podríamos haber incluido una quinta columna de entrada correspondiente a la casilla de capacitación, pero es mucho más sencillo trabajar con estas 16 filas porque de aquí vamos a extraer nuestras cuatro para la tabla de codificación y la demás veremos que simplemente añadirle pues un término negado al final una vez que tengamos resuelta la función booleana de nuestra posible salida. Bien, vamos a pasar a ir resolviéndola. En primer lugar encontramos un 1, la posición 1 correspondiente a la posición 0 de nuestra casilla, es decir, si a nosotros se nos activara la patilla correspondiente a la sub 0 con un 1, todas las demás se encontrarían a 0, cuando ésta tenga un valor 1, a la salida se va a activar la posición binaria correspondiente al decimal 0. ¿Cuál es la posición correspondiente binario al número 0 decimal? Pues sería 0 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 2. Estos dos ceros que aparecen aquí multiplicando las potencias de 2 serían estos dos ceros. Y ya tendríamos nuestro primer valor de la tabla. Vamos a pasar al segundo. La posición 1, que sería el del elemento a sub 1, el que tendríamos activado si tuviéramos la patilla correspondiente a la sub 1 puesta a nivel 1, nos daría el decimal 1, que tenemos que formar con la combinación binaria correspondiente a las dos salidas. Bueno, pues ¿cómo conseguimos la posición 1 trabajando a partir de lógica binaria? Pues trabajando con 0 por 2 elevado a 1 más 1 por 2 elevado a 0. Este 1 sería este 1 y este 0 sería este 0. Ya tendríamos nuestras dos primeras posiciones. Pasamos a la siguiente, la que correspondería activar la casilla de posición 3. La casilla de posición 3 coincide con que la única de todas las posibles que aparezcan, sin estar activada en más de una, aparezca activada como posición 1 a potencial positivo la patilla correspondiente a la posición a 2. Donde todas las demás están puestas a 0. ¿Cómo conseguimos obtener un decimal correspondiente a 2 con lógica binaria? Pues tendríamos que trabajar con 1 por 2 elevado a 1 más 0 por 2 elevado a 2. Este 1 y este 0 serían este 1 y este 0. Que aparecerían con voltajes positivos, voltaje activo en S1 y voltaje nulo en S2. Y por último nos queda una cuarta combinación que sería la correspondiente a la posición 3. Que la encontraríamos en la posición de la tabla 1, 0, 0, 0. Para conseguir el 3 decimal con binario necesitaríamos poner 1 por 2 elevado a 1 más 1 por 2 elevado a 0. Este 1 y este 1 son estos dos 1 que aparecen a la salida. Bien, ya tenemos nuestros cuatro valores. Pero claro, estos son los cuatro valores que son útiles. Todos los demás valores para nosotros pues son elementos que no son alcanzables por el codificador. Yo no puedo obtener un codificador por ejemplo en posición 0, 1, 1, 0 porque esta posición correspondería al 1 por 2 elevado a 1 más 1 por 2 elevado a... Perdón, 1 por 2 elevado a 2 más 1 por 2 elevado a 1. Y este valor pues no tiene transcripción con las salidas que estamos trabajando. Con lo cual podemos extraer de aquí nuestras cuatro filas correspondientes para crear una nueva tabla de verdad que sería la que aparece aquí. Tendríamos nuestras salidas, nuestra entrada y ahora para rellenarla tendríamos nuestros valores el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y el 1, 1. Si os fijáis estas salidas cumplen la prescripción que hemos dicho antes para crear la primera tabla de verdad y sería lo que es la alternancia relativa de 0 a 1, 0 a 1 0, 0, 1, 1 etc. Y esta pauta se puede seguir si quisiéramos diseñar nuestra tabla reducida sin tener que hacer en la tabla general cuando tenemos más entrada. Bien, pues si os fijáis esto aparece como una especie de matriz diagonal invertida donde tendríamos lo que es a 1 toda la diagonal en este caso como estamos trabajando con la prioridad a la entrada de menor peso aparecerían los 0 en la mitad inferior de esta diagonal. Si estuviéramos trabajando con la de mayor peso aparecerían los 0 aquí arriba y las x que son las entradas indiferentes en la parte inferior. ¿Qué significan entonces estas x? Bueno, pues son valores que pueden ser 0 o 1 según nos convengan. Nos da igual porque no nos va a afectar el resultado. Sin embargo, luego para hacer las agrupaciones podemos ponerle el valor que a nosotros nos interese para agrupar los términos de la mejor manera posible para optimizar ese agrupamiento. Bien, pues si planteamos lo que es, por ejemplo, la tabla para hacer un agrupamiento de carnav utilizando la salida S1 tendremos que como estamos hablando con MinTerms estamos hablando de sumas de elementos en productos estaremos utilizando los dos elementos que aparecen con un 1 en la salida. Es decir, estaremos trabajando con el elemento 1, 0, 0, 0 y x, 1, 0, 0 ¿Cuál es el elemento 1, 0, 0, 0? Bueno, pues si os fijáis a3, a2 estamos en la primera partición de la columna de arriba y el 0, 0 a1, a0 estaríamos en la parte de abajo. Luego el 1, 0, 0, 0 sería 1, 0, 0, 0 estaríamos en esta casilla. Luego aquí va a aparecer un 1 y luego tendremos y luego tendremos que incorporarlo en la casilla x, 1, 0, 0 ¿Qué significa esta x? Pues que yo manteniendo las posiciones a2 que sería la segunda cifra decimal de estas columnas tiene que valer 1 y a1 y a0 tiene que valer 0 luego sería 0, 0 aquí el 0 en la posición de a2 es decir podemos estar o bien aquí o bien aquí entonces ¿cuál tomamos? ambas porque son las dos posibilidades que tenemos bien pues si lo miramos tendríamos entonces que valdría la posición correspondiente al 1, 0, 0 hemos dicho que sería 0, 0 aquí abajo tendríamos todas las posibilidades que están en esta fila y tendríamos que la x es la que puede valer en el caso de la sub 3 puede valer 1 o 0 bien pues tomaríamos los dos valores siempre que la a2 valga 1 la a2 vale 1 en estas dos posibles con lo cual puede valer la a3, 1 y sería esta x o la a3, 0 y tendríamos esta x la otra opción es la que aparece bien ¿cuál es entonces la forma del agrupamiento óptimo? pues el agrupamiento óptimo sería convertir ambos en unos y nos quedaría este término si agrupamos estos dos ¿cuáles son los términos que tenemos comunes? bueno pues en este caso tendríamos que los términos comunes serían el elemento 1 en las dos columnas con lo cual sería a3 que lo tenemos aquí multiplicado por el a2 no interviene porque cambia de signo sin embargo el a1 y el a0 se mantienen y ambos a 0 luego sería a1 negado por a0 negado ya tendríamos este agrupamiento ¿cómo sería el segundo agrupamiento? bueno pues el segundo agrupamiento es este grande que tenemos aquí el a3 cambia de 0 a 1 con lo cual no lo evaluamos el a2 se mantiene a 1 con lo cual el a2 aparece y sin negar puesto que vale 1 y en mintems los unos se consideraban elementos sin negar elementos directos y el 0,0 correspondiente a la sub 1 y a la sub 0 como los dos valen 0 aparecerían y los dos aparecerían como negados luego la función s1 aparecería como s1 igual a toda la suma de este término más este término que lo tenemos aquí si ahora nos fijamos en que a1 negado y a sub 0 negado lo tenemos como factor común podemos sacar factor común a sub 1 negado a sub 0 negado de a sub 3 más a sub 2 y esta es la función más simplificada posible que luego tendremos que implementar con puertas lógicas una vez le hagamos efectivo la función enable que comentamos vamos a ver que ocurre con la s2 ahora estamos en la columna de la s2 y los elementos que hacen 1 la s2 es esta fila y esta otra fila la fila segunda y la fila cuarta bien pues uno de los elementos que hacen 1 a la s2 sería el 1,0,0,0 que sería este elemento de aquí ¿cuáles son los otros? bueno pues todos los valores posibles de a sub 3 con todos los posibles valores que tenga a sub 2 siempre que a sub 1 valga 1 y a sub 0 valga 0 luego a sub 1 1 y a sub 0 0 perdón a sub 1 0 a sub 1 1 perdón a sub 1 1 y a sub 0 0 corresponderían a estos valores de aquí con lo cual tendríamos que las dos primeras columnas aparecerían dentro de la solución y las dos últimas columnas también puesto que tendríamos todos los valores que hacen las cuatro columnas correspondientes a esta fila bien ¿cuáles son los grupos que podemos hacer? pues está claro que uno son los dos elementos adyacentes que aparecen aquí y los otros son este grupo de 4 bien pues si hacemos lo que el análisis de esos grupos reducidos tendríamos que en el primer grupo aparecería un a sub 3 por a sub 2 por a sub 0 negado y en el grupo completo de 4 aparecerían simplemente los términos de la fila que sería el a sub 1 sin negar por el a sub 0 negado si nos fijamos el a sub 0 negado aparecen los dos términos con lo cual cuando yo lo sume este a sub 0 negado podríamos expresarlo como un factor común de a sub 1 más el producto de a sub 2 por a sub 3 y lo tendríamos aquí si ahora planteamos nuestra ecuación de esta forma y le hacemos la incorporación de lo que es el campo de la función enable que obliga a que la salida valga en 0 cuando se activa es decir cuando estamos a nivel bajo pues simplemente con multiplicar por el negado de la función enable tendríamos suficiente para poder conseguir que todo el grupo estuviera activo cuando no estuviera activa la función de enable bien pues ya tenemos nuestras funciones y es el momento de hacer la implementación aquí tenemos las funciones que vamos a trabajar planteamos nuestros 5 hilos 4 para la entrada y 1 para la entrada de capacitación y vamos a resolver la función lógica correspondiente a la S1 a la primera de la entrada y tendríamos esto primero hacemos la negación de la entrada de capacitación que sería toda esta línea y luego vamos a ir haciendo la suma de A3 más A2 con una puerta OR que sería esta de aquí con lo cual tomando la corriente el voltaje en este caso de las dos líneas que tenga voltaje positivo cuando se activaran tendríamos el A3 más A2 tendríamos la negada del hilo de A1 y el negado del hilo de A0 de tal manera que el producto de esta puerta tened en cuenta que también nos dan no nos pone limitaciones con las puertas así que por ejemplo una puerta AN que es la puerta correspondiente al producto podemos encontrarla con 2, 3 o 4 entradas pues para limitar el número de puertas al máximo hemos considerado una puerta AN de 4 entradas para poder multiplicar directamente las 4 que aparecen por un lado la E negada que sería el hilo superior por otro lado el paréntesis que sería el segundo hilo superior el primer hilo que encontraríamos bajo la mitad sería el A1 negado y el último sería el A0 con lo cual quedaría implementada toda la función S1 en la forma en la que veis vamos a pasar a implementar la función S2 nos quedaría esta función S2 y esta función volvemos a utilizar puertas de 4 entradas para el producto para la puerta AN y nos quedaría el A0 este A0 lo tomamos de la negación de la anterior para no tener que duplicar la puerta NOT en el mismo formato para el mismo hilo tendríamos el producto de A3 por A2 aquí con el producto tomado de las entradas correspondientes de los hilos tendríamos la correspondiente de A1 que se sumaría con la puerta OR al producto de A3 por A2 y la puerta correspondiente a la negación de la entrada de capacitación o de habilitación y toda multiplicada en este caso de 3 hilos tendríamos el A0 por todo este paréntesis que sería el hilo central por la entrada negada de la capacitación bien pues hasta aquí este problema de circuitos combinacionales que espero que haya sido de tu interés recordarte que en la página principal fdet.es podés encontrar este y otros muchos problemas ordenados por categorías que te ayudarán en tu jornada de estudio muchas gracias por tu atención y espero verte por aquí en sucesivos tutoriales y Gracias.